hola un saludo desde android pc punto es hoy os traemos un unboxing a lo grande se trata del nuevo tv box sido x10 un modelo que cuenta con características similares a otros que ya hemos analizado por ejemplo como el x 9s pero que en este caso cuenta con una caja de aluminio con unos acabados muy 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 logrados y bahía interna para discos duros vamos a ver un poco como es las especificaciones y pronto tendréis el enlace a nuestro análisis completo comparándolo con todos los otros dispositivos como siempre vamos a ver un poco como es la caja inmensa este modelo pesa lo suyo aquí tenemos las especificaciones principales modelo x10 cuenta con un display frontal donde podemos ver la fecha en ahora y las conexiones que tengamos activas android 6.0 con open word incluido integrado los dos sistemas cuenta con un shock real tech 1295 quad core cortex a 53 una gpu mali t820 2 gigas de memoria ddr3 16 gigas de almacenamiento interno wifi de doble banda hace con bluetooth conector ethernet gigabit hdmi 2.0 a de salida 4k 60 frames por segundo pero además tiene hdmi in con lo cual podemos hacerlo usarlo como grabadora de contenidos porque podemos tener entrada de vídeo admite de codificación 10 bits de color hdr h2 65 hasta la última vp 9 también soporte de audio 7.1 que funciona perfectamente como visto en otros realtech ya que está totalmente licenciado es un procesador excelente en cuanto a vídeo y audio usb 3.0 usb 2.0 lector de tarjetas y bahía interna como decimos vamos a ver un poco como es por dentro de las conexiones que tiene esta gran caja aquí tenemos ojo es inmenso aquí vemos las propiedades también principales 3d soporta también por cierto y controles perfecto desde el puerto hdmi vamos a ir sacando una caja de complementos para apartar un poco esto una caja bien grande de complementos para hacer juego con el tibox un mando también inmenso antena los cables 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 y por aquí aquí tenemos un cable hdmi compatible 2.0 un cable convencional a uve para telés antiguas un mando a distancia muy completo con diferentes funciones directas a subtítulos a pistas de audio el reproductor interno que usa sido es muy muy bueno es muy cuidado y tienen muchas opciones internet interesantes que veremos en la review aquí tiene una zona de copiado de teclas para poder copiar las teclas de volumen de nuestra tele por ejemplo apagarla o encenderla y no tener que usar otro mando un mando bastante grande dos antenas externas que ahora pondremos y el conector de energía aquí tenemos son 12 voltios 3 amperios vamos a poner a por el bicho aquí tenemos sacamos espuma súper bien protegido diferentes pegatinas de sido x10 manual siempre interesante de eso no así tenemos todos los controles del mando a distancia para aprender y aquí encajonado tenemos el pequeño tibibox sin duda el tibox más pesado que hemos visto madre mía aquí podemos ver un tibox gigante gigante completamente tenemos el logo de la marca y el display frontal con el receptor IR todo en aluminio así como fijado muy 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 atractivo y muy cuidado aquí detrás tiene un ventilador esperamos que sea bastante silencioso y aquí tenemos la barrera de discos perfectísimamente cuidado adentro se ve el mecanismo a lo mejor se ve muy bien un mecanismo bastante espectacular con palancas bueno lo pondremos a prueba tendréis fotos de todo aquí debajo las ramas de ventilación cuatro patas de goma que nos permitirán abrir y vamos a ver las conexiones que tiene aparte de lo que hemos visto en el frontal usb 3.0 2 usb 2.0 y aquí puerto de hernet gigabit hdm in y out entra y salida podemos grabar vídeo con este tibox el jack av y de audio salida de audio spdiv lector de tarjetas micro sd aquí este orificio es el de reset para actualizar el sistema por ejemplo y conector av redondo tiene botón de encendido que va bien por si queremos que se encienda automáticamente o no pues aquí lo tenemos y bueno y el ventilador como hemos dicho vamos a ver como queda con las antenas bueno vamos a poner las banderillas a ver si cabe en el marco del vídeo bueno como podéis ver el tibox mastodóntico totalmente gigante aquí tenemos bueno pondremos a prueba como siempre cido nos ofrece unos productos muy 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 cuidados y de mucha calidad y esperemos que este lo sea vamos porque es el buque insignia con una caja metálica espectacular así que nos vemos en AndroidPC.es con este review un saludo y bueno y y y y y